Atrapando esperpentos Esquivando falsa cromplicidad Resfaciendo mis recuerdos En el fango de tanta falsa amistad Hace tiempo que me cuesta aparentar Falsos gestos, falsa imagen de humildad Retorciendo nuestros huesos Entre hierros de falsa autenticidad Mejor ser raras extrañas Que traficar con falsas palabras Si te evito, no me engañas Falsas marcas nos arrastran A las sombras de la agresividad Compartiendo desperfectos Falsos triunfos, traumas sin medicar Si me quieres, si me extrañas No apuñales más mi espalda No me vuelvas a engañar Falsas trampas Falsas caras Pocas ganas de volverte a llorar Mejor ser las extrañas Que traficar con falsas palabras Si te vio, no me engañas Falsas imágenes Falsas imágenes Recompensas en forma de soledad Falsos sueños Falsos mitos Falsas risas en la taraza Anunciando un funeral Mejor ser rata de Croacia Que escupir falsas palabras Mejor ser rata de Croacia ¡Suscríbete al canal!